Hola familia de YouTube, hoy les traigo la reparación de la goma de una nevera que no cierra bien. Muchas veces nosotros gastamos un general arreglando estas gomas o poniendo lavándolas con agua y otras cosas y al final al ratico vuelven a quedar mal. Yo les voy a dar la solución para que lo reparen fácil y económico y le cierre bien su nevera. Ya les voy a demostrar solamente con pegamento van a comprar el imán. Esta nevera por cierto traen un imán. Ese imán es el que pega pero el deja de pegar con el tiempo, por el uso que tiene. Muchas veces también lo reparan y lo pegan al revés, lo ponen por el lazo al revés y pasa eso. Ve, no está como, mire, se hunden en un lado y el otro está así, se destuerce toda. Bueno, eso es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizarlo fácil y sencillo. Aquí tenemos, ven la pieza, la goma. Aquí voy a pegar este, aquí está la cinta. Este es el imán que compré nuevo, es muy económico. ¿Verdad que sí? Y lo voy a pegar pegadito a la cinta por donde va el otro imán. Ahí se ve el otro imán y aquí van a quedar los dos imanes, así como ven ustedes. Ok, lo vamos a tirar pegamento y lo vamos a organizar completico para que les quede de borde a borde y cerrando perfecto. Aquí están, ven, este es el imán que compra uno. Ya les voy a mostrar ahorita más adelante cuál es el imán, cómo lo van a hacer. Vean el vídeo completo para que les guste, ya que yo tengo vídeos de refrigeración sobre lo que es el bimetálico, cuando las neveras se enfrían demasiado unos días y otros días se han de enfriar. Vea, aquí está, de la vamos a cambiar. Fácil. Vea, aquí está pegamento donde la corté. Ok, y aquí tiene que venir la otra y así sucesivamente hasta que la tengamos lista. Aquí están viendo la parte de la goma. Aquí tenemos la goma pegada, ya ven, la derechita, lisita, aquí. Tienen que cortarla a donde llega la otra, completica, picala para después poner la otra. Ahí aquí vamos a tirar la otra y con el mismo trabajo igualito. Y aquí tenemos la correa del imán, donde la ven ustedes, aquí está. Ok, lo que tienen que pegarla por la parte de arriba donde va el otro imán. Con este pegamento le van a echar a todos, con un solo lado, bien pegado, para que así le dure mucho tiempo. Ok. Aquí tienen, el ciclo de pegado de la otra goma. Ok. Aquí está pegado la otra goma. Es muy fácil. Simplemente llevan la rayita que se ve ahí de la otra y así automáticamente lo van a poner. Ya lo van a aplicar exacto. Exacto. Para ponerle el otro espacio, la otra goma que va a pegar esta con esta. Ya tenemos esta con esta y ahora va esta con esta. Ok. Para que se den de cuenta qué bien queda, qué económico y usted mismo en casa lo puede hacer. O cuando venga algún técnico a hacer lo que no sepa cómo hacerlo, ustedes lo explican para que se lo haga de la manera que yo le estoy explicando. Vean, aquí picamos ya al final de la... Vean, aquí tenemos la otra pieza y la otra pieza. Vean cómo el imán agarra. Vean, ¿qué pasa? Vean, aquí tenemos el imán hacia arriba. Y vean aquí, miren cómo el imán sube, vean. Y aquí está la parte donde no agarra. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que trabajar cuando le vayan a pegar la goma por la parte que se va a pegar a la nevera. ¿Ok? Vean, esta parte pega. Y la otra parte no. Muchas veces llegan y montan estas gomas nuevas. Ahí se dan de cuenta. Vean, lleva una raya en el centro. Esa raya que lleva ahí es la que va para la parte adentro de la nevera, no para la que va a pegar la nevera. Vean, ahí está. Para que no se confundan y la pongan al revés. Porque si la ponen al revés no hace nada, no le sirve para nada. ¿Ok? Porque el pegamento quede hacia adentro, la parte del imán. Ya que una parte es más gruesa y una parte es más fina. Lleva la parte del imán. Aquí la tienen, vean, recuperada ya. ¿Ok? Lo que van a hacer es seguir la raya que lleva eso. Simplemente tirarle pegamento de este azul. ¿Ok? Por uno de los lados. Derechito, 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 derechito. Para que le quede bien sellado. Ya al final, vean. Y yo ya he llegado al final. Mira, ahí está. Ahí se ve exactamente por donde va la otra goma. ¿Ve? No tienen más nada que hacerle, vean. Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a agarrar y van a supervisar con despacio. Donde ya te seca ya lo van a supervisar despacio. Donde falta o no falta pegamento para que no les quede entrada de aire. Tienen que evitar mucho la entrada de aire. Aquí ya está cortado. Mira, aquí está el espacio que sobró. Con esta goma es que van a arreglar eso, vean. Con esa goma inmantada. Ahí está la de la raya. Va hacia adentro de la nevera. Y la lisa es la que van a pegar. Es la que van a poner que va a pegar en la nevera. Espero de verdad les haya gustado este video. Tenemos videos sobre pulidoras, taladros, mediles, trozadoras, maquinarias diferentes. Vean nuestro video. Suscríbanos. Denos like. Y acompáñenlos. Que estas páginas hechas para ustedes. ¿Ok? Espero les guste. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por seguirnos. Si tiene alguna pregunta, alguna cosa, con mucho gusto nosotros les respondemos. Vean, aquí ya está montada la nevera. La puerta de la nevera. Vamos a cerrarla. Chukiti. Vean de una vez. Vean cómo quedó. No quedó nada, nada de ventilación. ¿Ok? Muy fácil y sencillo. Ya no quedó ventilación. Aquí tenemos la nevera cerrada. Miren, por todos lados. ¿Ok? Mirenla, ven. No hay ventilación. Y al no haber ventilación, quiere decir que ya quedó lista su nevera. Selladita, bien arregladita, bien organizada. Y eso que es una nevera de las viejas. ¿Ok? Gracias. Que Dios los bendiga.